Para vos Henry Sánchez La gente esperando está Detrás del rojo telón Una guitarra empieza a sonar La voz del animador Viste de fiesta al hogar Gran peña dice el cartel Venga usted a disfrutar Que en el calor del fogón Encontrará la amistad Brindemos por lo que fue Y por lo bueno que vendrá Amigo de los cantores De la vida un artesano Lleva tu nombre esta zamba Henry Sánchez buen paisano Hay una compra en el aire Y la noche está en tus manos Claro que sí Para vos Henry querido Hermano del camino Y adentro Darío Lleva el folclore en la piel La danza en su caminar La radio en el corazón Dejando güey ya en su andar Sembrando la tradición Por donde quiera que va Es el gran animador En cada fiesta y estar Llevando magia en la voz Y hasta se anima a bailar Si falta algún bailarín Si falta algún bailarín Escoltará un zarandia Amigo de los cantores De la vida un artesano Lleva tu nombre esta zamba Henry Sánchez buen paisano Hay una compra en el aire Y la noche está en tus manos